hola hola a todos y bienvenidas y bienvenidos en mi canal bueno si usted es la primera vez que está viendo este vídeo le invito a que se suscribe en mi canal bueno aquí les voy a mostrar mi espacio para hacer ejercicio en mi casa no sé si han visto mis anteriores vídeos es el espacio donde hago ejercicio en casa bueno me enfermé el lunes me dio fiebre y pues bueno ya gracias a dios ya estoy bien y aquí estoy y pues hice limpieza acá en mi espacio hoy mi gimnasio acá en casa hice a este limpieza acá y pues quise tomar este vídeo para que vean ella tengo creo que una semana que no he subido vídeo porque pues por lo mismo yo estaba enferma pero gracias a dios ya estoy bien bueno de hecho toda la gente es tan enferma pienso bueno las que conozco si se han enfermado porque el cambio de clima siempre uno se enferma yo siempre me enfermo cuando sale el frío cuando sale la calor siempre me enfermo no sé por qué pero bueno este es mi espacio donde hago los ejercicios y pues de hecho dejé de hacerlo porque pues me enferme pero bueno ya estoy de regreso ya me siento mejor ya me siento al 100 y pues acá desde acá de la puerta de la cocina y acá también les voy a mostrar el espacio de las peluditas de hecho pasé las otras cositas acá y pues ellas no están ahorita acá porque ellas están en la otra sala y está su almohadita nomás es una porque la otra está en las otras su agua su croqueta y el espacio de ellas también tengo esta reja o no sé cómo se llame pero bueno así lo pongo para que ella se va se vayan en el espacio directamente en su espacio donde puedan ir a hacer sus necesidades o tomar agua igual pues a comer sus croquetitas y yo tengo este espacio bueno nosotros porque mi familia como mi esposo mi hijo también usa las máquinas para hacer ejercicio bueno como ustedes ven ellas tienen sus espacios donde allí donde van a hacer sus miedos sus todos todos sus cositas de ellas y ya ellas salen de aquí de esta puerta y ya ellas se van allá yo puse esto para que se vea más bonito me gusta poner cortinas así cambiarlo cada rato y pues así como se ve voy a apagar la luz así es mis queridos amigos bueno este pequeñito vídeo les dejo para que vean el espacio que tengo acá en casa para hacer ejercicio y se ve muy bonito me encanta me gusta cómo se ve me motiva mucho bueno mis amigos cuídense mucho bye bye